En este bronceño, la ocasión, canción para toda nación de corazón En este bronceño, la ocasión, canción para toda nación de corazón Es para nuestra edificación, para que el mundo se desaparezca Y me permite siempre dar respuesta, y me dispuestas a tus inquietudes En este bronceño, la ocasión, canción para toda nación de corazón En este bronceño, la ocasión, canción para toda nación de corazón Guarda por freestyle, guarda por freestyle ¡Suscríbete al canal!